Vamos a actualizar ahora la información en torno a los incendios en Hawái, lo hemos estado siguiendo de cerca durante toda esta semana. Exactamente, lamentablemente siguen activos estos focos ignios, más que nada en Maui, esto está afectando por supuesto la vida de las personas que viven en las ciudades aledañas y obviamente los esfuerzos desmensurados de los bomberos para tratar de contenerlos. Sí, hemos compartido incluso a lo largo de esta semana algunas imágenes sobre lo que estaba sucediendo en un marco completamente delicado, pero que lamentablemente también va muy de la mano con las imágenes que se han visto en el último tiempo en diversos puntos de Europa también, a partir de las altas temperaturas. Las autoridades de hecho temen que esta cifra de víctimas mortales se duplique en los próximos días, la cifra de víctimas mortales ya supera la centena, recordamos, el recuento suma al menos 106 muertos y las autoridades han dicho que esperan que el número de muertos aumente en los próximos días a medida que se recuperan más cuerpos de las partes más afectadas de la isla Maui. Bueno, se cree que al menos 1300 personas están desaparecidas por el momento, mientras tanto las unidades de emergencia revisan las ruinas en busca de víctimas, mientras que también otras trabajan para restaurar los tendidos eléctricos. Aproximadamente el 80% de La Llana, una localidad de unos 12.000 habitantes aproximadamente, quedó completamente destruida por el incendio y algunos videos están surgiendo como evidencia clave, ¿no?, que apuntan a las líneas eléctricas caídas como la posible causa de estos incendios forestales. Bien, el proveedor de electricidad Hawaiian Electric enfrenta críticas por no cortar la energía en medio de advertencias de los que eran fuertes vientos y mantenerla encendida, incluso cuando docenas de postes comenzaron a derrumbarse. Y ya se ha presentado una demanda colectiva que busca responsabilizar a la empresa por las muertes que la tragedia está ocasionando. Seguiremos de cerca, por supuesto, como continúa en aumento, lamentablemente, esta cifra de víctimas mortales en Hawái a partir de los incendios. Gracias. Gracias.